Ni una palabra, hoy no sé qué decir En mi cabeza, no encuentro un dólar en mí Cuando te marchas, se apaga Mi inspiración, desafinada sin ti Y al escuchar el eco de tu voz Surgen las notas en mi interior Tú pones ritmo a mi corazón Tú eres mi canción Me paso un día por ahí Haciendo letras para ti Y es un acorde de buscar Contigo sale natural Mis sueños sabes afinar Solo me tienes que mirar Sacas lo mejor de mí Tú eres mi canción Y al escuchar el eco de tu voz Surgen las notas en mi interior Tú pones ritmo a mi corazón Tú eres mi canción Tú eres mi canción Disfruta de nuevo